¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentir y ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿A quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en su espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Te tendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada ¿Y se le olvidará la vida amándote? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino a toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en un beso, en un beso va el alma Y en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso, ¿qué pudo ser? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara, pasará mil horas en la ventana Se le acabará la voz llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino a toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!